El flamante decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, contador Gustavo Alfredo Lazarte, brindó detalles de cuáles serán algunos de los lineamientos de su gestión para lograr consolidar a la Facultad y mantener el prestigio conseguido en los últimos años. Tenemos proyectado una cantidad de acciones que tienen que ver con la extensión y con la vinculación. La Universidad, y la Facultad concretamente, quiere tener mayor presencia de la que tiene aún en la sociedad. Queremos de una vez por todas no apelar a un lugar común, decir que la Facultad tiene que estar en el medio, sino hacerlo, lo hemos hecho, pero vamos a consolidar y vamos a seguir creciendo en esa relación tangible, haciendo cosas por la sociedad. Ya tuvimos las primeras charlas para crear un observatorio económico, donde estuvieron sentados gente del Ministerio de Industria, gente de la Dirección de Estadística, de la Federación Económica de la Unión Comercial. Ya tuvimos una larga y fructífera charla y estamos en pos de crear un observatorio social o económico, en todos los casos, podrá ampliarse socialmente. Y muy interesante, donde se ha visto un gran interés de actores de sectores gubernamentales de la provincia y de actores económicos, como les dije, como la Unión Comercial o como la Federación Económica. También tenemos proyectado darle mucho mayor presencia de la Facultad del Interior. Vamos a crear, lo estoy de alguna forma adelantando, un programa que tal vez se llame FASEIA Interior. FASEIA es Facultad de Ciencia Económica en el Interior y vamos a recorrer todos los meses, por lo menos esa es la idea, llevando distintas temáticas, distintas charlas, distintos profesores. Vamos a ir con toda la Facultad recorriendo el interior.